no hola soy espanifonhow, aquí estamos en el juego nuevo de Steam uno que ha sacado el gratuito que se llama Puyelprown y aquí estoy con mi amigo Mr.Angie68 hola pues nada pues vamos a darle un poquito de caña a este juego nuevo ¿no? vamos a ello si estupendo ahí hay un ah, lag 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 me cae en su pote hola, lag ahí te veo, te veo ahí para mí es fácil una vez al mes jajajaja en el índice no 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 creo que lo hacen que no pueden con él con el campo de la gente barracias yo creo que todo vamos a ver en la venta hoy esto un cambio pero aún no un logro el pecho el uso de los detalles para el cliente de un recargado de un punto de vista no ojo por dentro no. Me ha matado una tía de pelo rosa. Eso pone eh. Si, es que es Katy Perry, pero se ha pasado a los chutes. Estoy por ahí pegando tiro un rato. No sé, yo este juego lo veo un poquito como el Brink, tío. Si, le falta pegar Santos por todos lados y se parecería. Lo estoy dando más vueltas con el Marigona Feri. Bueno, algún día veré a alguien, aparte de al que me ha matado y al que me ha matado. Ahí hay uno. Me está muere. Mira, lo estáis viendo. Y se está volando. Y a media hora muere. Sí, suele pasar. Ahora lo mismo. Ahora me traigo. Me traigo. Me traigo. Sí, me quiero leer. ¿No es cierto? Tú, yo he puesto todo. Ay, Dios mío. Oh, oh. No lo he puesto. Bajo, unas parejas. O la cosa por ahí reventiramente. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Me esta llevando una caja para delante, esta pegando, tiro a un chiste en la caja llevándome para delante, comeros mi granada, cero, no, si te pones a recargar ahora, me he cargado uno, recarga nene, recarga, me he cargado hasta la granada tia, esto es una, recarga nene, ah, los tres, orgasmo puro, bien, vamos a ver, y cierra la vuelta en nota y me mata seguramente, ve, no entiendo, no, oh, acabo de matar a la de pelo rosita, tío, algunas veces se me va la partida muy mal, tío, o sea, a mí me va bien, yo le bajé, le bajé gráfico a mí, a mí me da tirón, tío, para grabar bien, yo le bajé geográfico al bajo, ya te digo, sí, sí, yo también lo tengo muy bajo, pero el que encima, mira que este perry, mira, mira, mira que este perry, bien, zafo, tío, en serio, no voy a matar a este tío, oye, tú, hola, qué fuerte, dime que no me ha matado a él, ah, no, me ha matado a uno, mira dónde está, ese es el mismo de antes, cabrón, cómo se churea, no, a ver, ahí está la que este perry que lo ha visto, me cago en los muertos, corre, 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 me ha contado, me voy por aquí, yo voy a ver si creo dónde está el pavo de ese, ahí, ahí, bien, un poquito manco en la puntada, pero bueno, mira que este perry, me cago en su puta madre, venga, me va, venga, que mañana tengo, ala, muerto, muerto, uy, este cobre, qué hace, la barra esa que hay encima del arma, está bien en el cuerpo, voy a atacar a mi cucaracha gigante XXL, oh, una cucaracha, hombre, muy guapa ella, vamos, cucaracha, ataca, 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 si ve a alguien, ay, creo que uno, creo uno, creo uno, vea, y se lo cargan, venga, mierda cucaracha, uh, milagro, quete el perry, quete el perry, venga, 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 si me congela, me hace este jumper, me encanta, qué hago, pulsando el botón de agachada, estará el mismo tío, en el mismo sitio de antes, no, no para que esté, no para que esté, pero bueno, por asegurarse esto se pierden, no. Venga. La cuestión es que el juego, un paro, si fuera un show de televisión, ¿sabes? Sí, sí, sí. Se graban matándose, en plan, gran hermano, pero de tiro, qué fuerte. Me sueño de toda persona, ¿no? Un gran hermano de tiro. me va a tirones, yo no se si es enemigo o amigo, no tengo ni puta idea venga, fue matado, eh, el MC, cabrón, eh, antes no, cabrón yo, piquete el lagón entonces ahí me va bien de momento ese es un bot como de mierda de... que lagón me ha ponido un estrés si, me estreso mucho le regalaremos... ya está, ya le ha entrado un ataque de pano quien ni vocaliza está saliendo el pongo por la boca si, este arma será buena, pero explotante ya va a ser bueno bien granada para allá, granada para acá y me da las dos venga si salto me mato, ¿verdad? pero bueno y vamos perdiendo, tío, que tristeza, matarla yo, me he capillado en la con el puto ordenador cojones a la basura ordenada si, a la basura ordenada si, a la guía si, se ponía la mierda partida esta haciendo de la tuve a las dudas, regresa a mi para una partida buena que me esta saliendo venga no, ah ah ay LOL voy primero de nuestro equipo ¿que dice? ponerme las botas, ponerme las botas ponerme las botas venga ponerme las botas que yo vaya primero de mi equipo malos no tienen que ser lo siguiente porque yo soy malo yo en este juego soy más malo que un perro igual 12, yo siento por eso venga venga aprobame las botas muerto muerto joss me iba para allá le van a ir descargando dándole la cabeza venga vieja venga ¡no, venga venga, venga por eso Ya nada más lo digo a ti. ¡Calla coño! ¡Joder! ¡Estamos de marimacho! ¡Joder! No encuentro a nadie. Si lo encuentro me lo quitan o me matan. ¡Corre! ¡No me quedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cosa puta! ¡Que lo rompo ya! Me acaba de meter la caja en la boca. ¡Puta! ¡Que tipo de rival cojón! ¡Yo! 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 ¡Ah, vale! ¡Yo! ¡Ya! ¡Puta la cojón! ¡Joder! ¡No! ¡Cuidado, eh! ¡Ah! ¡Qué buena, nene! ¡Muchara! ¡Dile a Vicky que te cuide el doctor! ¡Oh! ¡La de antes! ¡La que no me quiera pintar en la boca! ¿Eh? ¿Por qué te...? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda aquí! ¡Pero ya! ¡Ausente! ¡No me ayuden! ¡Me estoy comiendo la cabeza! ¡A ver dónde está! ¡No me gusta la cosa! ¡No! ¡Puta! ¡Solo se está montando aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, peli! ¡Vamos! Voy a poner una torreta para los dos días... No sé dónde... ¡Yo un señor me estoy metiendo ahí, no! ¡Vamos! ¡Ay, está pillado! a la 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 por fin, yo que se me pide a pichao que yo esto, que putada toma puta pues, toma liga no me creo que esté matando tanto en esta partida tío, enserio, es que este juego... tenis, nos vemos a la 12 vale, a la 2 y media que se van a ir al marzo vale torreta ahí ya no es guapo, vale, te veo a la 2 y media no seas ahí, ¿vale? 2 y media que empezaron a ir al marzo vale, no lo sé joder Alan, el pambingo que queda ahí te hace unos papeluso, ¿vale? vale, vale te veo a 12, 2 y cuarto a llevar vale no sé, pero bueno el culito atrás de la ventana voy comiendo eso voy comiendo suelo yo voy a ver si puedo destruir la torre de alguna manera eyy ayy 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 se la ha comido uepa 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 ¡Pero madre mía que manco soy colegas! Eso si, mata a tu porque... ¡Yo! ¡Pero ayúdame! ¿De donde me matan? No lo entiendo ¿Donde esta el hijo de puta campero tío? Que asco me da, tío Que asco me da, tío Que asco me da, tío Uff Pero que te ha matado a la negra, has pasado por delante de ella Y yo disparando de tu paso de ella Olípticamente en plan de la vela Ya manco, manco, manco De ver igual A ver, tengo un ataque de misiles Uy, ¿esto como se tira? No, joder Se marca aquí ya, puto Y yo, donde va la negra ahí, donde va Y yo, si encima le queda Esta bien, quillo Yo no se ni como se hace eso Soporta nada Yo creo que es como una habilidad Todas esas son habilidades, creo Estoy destruyendo la torreta, eh No es que esté disparando a los bancos Es que de aquí le doy a la torreta ¿Ya? Puto nemici de los cojones Pues ya está ¿En serio se va a poner otro ahí? ¿Qué pedido? ¿Qué pedido? ¿Qué pedido comprenese ahí? O eh, vale Ay, ya me termina la partida No, no, no 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 Bueno chavales, espero que os gusteis el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado y nada más, es darle a like, suscribiros y nada, hasta la próxima, hasta luego Mr. Angel, hasta luego.